aquí está mi gente vamos a enseñarles cómo arreglar el lag que nos nos cierra la puerta con el control solamente cierran todas las puertas lo único que ustedes necesitan es abrimos aquí asentamos un poco de lija como ustedes lo ven y esta parte aquí tienen que limpiarlo bien lo limpian bien luego vamos a limpiar aquí como ven ya lo limpie lo limpiamos bien ahora vamos a ver si funciona como lo ven así funciona espero que le ayude mucho el vídeo y que nos sigan apoyando nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos que seguir apoyando este canal este canal es de ustedes y siempre estamos para ayudarlos espero que se inscriban y que compartan este vídeo muchas gracias